¿Qué es el trabajo de los jugadores? La mente al final son pensamientos y emociones, pero eso tiene un impacto total también en tu cuerpo, no podemos olvidar que los jugadores juegan con el cuerpo, entonces aprender a pensar bien, a descubrir qué pensamientos les hacen daño y darles la vuelta, a poder identificar sus emociones, expresarlas y transformarlas, a identificar a sus saboteadores, a estar presentes, en fin, es un proceso de acompañamiento que yo creo que les ayuda a crecer y a ser mejores, tanto fuera del campo como esperamos que dentro. Lo disfrutar no es divertirse porque hay mucha presión, mucha tensión, hay objetivos, hay muchas cosas, pero disfrutar exige poner en juego tus habilidades, es retarte, es afrontar desafíos, es competir contra otros que pueden ser mejores, entonces disfrutar de alguna forma exige crecer, disfrutar, disfrutar, para eso existen los retos en realidad, los retos existen para crecer, entonces yo siento que disfrutas cuando creces. Gracias.